Seguimos viendo S. Visión. Noticias. Y momento de brindar los detalles acerca de este hecho policial de las últimas horas, como decíamos, que se ha desarrollado aquí en Santa Rosa de Calamuchita con un allanamiento y tres detenidos en el barrio de Villa Estrada. Estamos en comunicación telefónica con el comisario Mayor Julio César Suárez, jefe de la Departamental de Policía de Calamuchita. Le damos las buenas noches. Mayor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Nalia Ríos le saluda. Buenas noches, Nalia. Bien, Mayor, necesitaríamos saber detalles acerca de esto que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos minutos, con este allanamiento y tres personas detenidas en Santa Rosa. Sí, efectivamente. Nos tenemos que desayunar en el día de hoy a la mañana con un hecho negativo. Lamentablemente, con una casa en Villa Estrada, que estaba sin moradores, delincuentes ingresaron por la parte trasera de la casa, rompieron la abertura y literalmente desvalijaron la casa, ¿no? Se llevaron hasta la cocina. Todo, todo se llevaron. Inmediatamente esta noticia nosotros nos pusimos a trabajar rápidamente con la brigada civil, con la gente de la comisaría de Santa Rosa, con la patrulla preventiva. Y, bueno, hemos llegado a un final feliz, dado que tengo acá también en la comisaría, esto es reciente, ¿eh? Es reciente, tengo el damnificado, reconociendo todos los elementos que se han secuestrado. Hemos secuestrado todo, desde la helavera, la cocina, unjontría, dividí, cubiertos, colchas. Todo lo que usted puede imaginarse de una casa, porque la casa quedó vacía. Así que, bueno, hemos procedido también a la detención de estos tres sujetos. Son mayores de edad, dos de ellos misioneros, uno de Córdoba. Y, bueno, el aporte importante de la Fiscalía que nos pudo dar las órdenes de llenamiento para poder terminar el procedimiento como corresponde y tener los tres detenidos ya a disposición de la Fiscalía, ¿no? Mayor, digamos, el desvalijado de esta casa y la detención de estas personas, ¿todo se vio en el mismo barrio de Villa Estrada? Exactamente, sí, sí, a poquitos metros, a poquitas cuadras del lugar del domicilio, del damnificado, estaban estos tres sujetos y ahí habían guardado los elementos. En un momento dado teníamos ya vigilancia con personal civil y pudimos observar que querían sacar uno de los elementos y ahí sí procedimos a la primera detención con el secuestro de unos elementos. Inmediatamente pusimos un conocimiento de la justicia y ahí ya teníamos la certeza de que los elementos, el resto de los elementos estaban dentro de esa vivienda, por lo cual falla nada. Y, bueno, y obviamente con tal secuestro, imagínese tanta cantidad de elementos de un domicilio, el fiscal no dudó en dar la detención de los tres sujetos. Respecto al damnificado, ¿es una persona que tiene su casa? ¿Esta casa que fue desvalijada es de fin de semana? No, no, es la casa, es una casa que él tiene, vive allí, lo que pasa es que parece que trabaja, me explicaba que trabaja casi todo el día y se la cuida un vecino amigo de Villa Incor. Bueno, pero, bueno, esto, lo que ha pasado es que, bueno, han sabido, este sujeto, de que la casa la mayor parte del día pasa sola, ¿no? Claro, pregunto, ¿no? Por la cercanía que tiene una casa de la otra, donde se hallaron los elementos y de la casa que fue robada, ¿el damnificado conocía? ¿Se había cruzado alguna vez con estas personas que ahora están detenidas? Estamos recientemente, mire, él no ha tomado contacto con los presos, el damnificado, porque eso en todo caso será una cuestión posterior en el proceso en tribunales, ¿no? No ha tenido contacto con los presos. Está bien. ¿Y los detenidos vivían allí en esta casa donde fueron encontrados los elementos mayores? Sí, estaban pagando ahí, un domicilio muy precario, ¿me explico? Un domicilio muy precario y, bueno, ahí tenían todo guardado estos sujetos con todos los elementos que habían robado en las últimas horas, ¿no? Bien, mayor, ¿se sabe si tenían antecedentes estas personas? Estamos investigando estos vuelos repetitivos recientes, estamos trabajando, estamos, disculpe la improligidad para mí de los datos, pero estamos trabajando, creemos que puede haber antecedentes de estas personas y estoy con el comisario Bratamonte también aquí para lograr unificar la planilla prontorial de los tres detenidos, ¿no? Bien, permanecen alojados, porque veíamos hace instantes que fueron trasladados a la comisaría Santa Rosa. Los tenemos a los tres detenidos acá, el secuestro de las cosas, y tenemos el damnificado aquí, así que hay una serie de pasos todavía con el fiscal para ordenar, seguramente va a ordenar la entrega de los elementos una vez que sean reconocidos, y bueno, después los pasos a seguir con los presos, ¿no? Le agradecemos muchísimo esta comunicación con los detalles de lo que ha ocurrido hace instantes, es muy amable. No, gracias a ustedes porque siempre están ustedes y nos permiten de esta manera difundir el trabajo que hace la policía, ¿no? Acá la comisaría, la brigada civil, la patrulla preventiva, la verdad es que ha hecho un trabajo importante. Muchísimas gracias, mayor, muy buenas noches. Hasta luego. Muy amable, buenas noches. Allí la comunicación telefónica entonces con el jefe de la departamental de policía de Calamuchita sobre este hecho que comenzó en realidad con el robo en una casa, como él decía, donde delincuentes se llevaron absolutamente todo y a solo unos metros de allí la policía recuperó todos los elementos y detuvo a tres personas, como nos contaba recién en detalles el comisario Mayor Suárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!